Dijo Dios que no podía Hacernos todos parejos Dijo Dios que no podía Hacernos todos parejos No se sabe todavía No se sabe a dónde lleguemos No se sabe todavía No se sabe a dónde lleguemos 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 Dijo Dios que no podía Hacernos todos iguales No se sabe a dónde lleguemos No se sabe a dónde lleguemos No se sabe Tengo mi vista cansada De mirar pa' que el camino Tengo mi vista cansada De mirar pa' que el camino A ver si se presentaba El espejo a donde yo me miro A ver si se presentaba El espejo a donde yo me miro El espejo a donde yo me miro El espejo a donde yo me miro